Pero la verdad es que también hay cualidades como castigar. Esta no es una alegría, esto es un lamento. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, las personas hacen, y si nadie les pone alto, la cosa sigue avanzando. Es como la plaga entre la siembra de la milpa. Si usted no le pone alto al gusanito, se acaba su siembra. Y esto viene siendo un caso igual. Hay que tener cuidado con el gusano. Sí, como también hay que tener cuidado con la plaga de la delincuencia. Les digo algo. Hace 20 años atrás, nuestro municipio no conocía quién era la delincuencia. Nuestro municipio era la tacita de oro o de plata. A hoy, se ha olvidado esa tacita de plata. Vecinos, por favor, córranse un poquito para atrás. Por favor, córranse un poquito para atrás. Hay espacio. Entonces, la verdad es que ya si ustedes ven, aquí ya se está iniciando a darle procedimiento al castigo maya. Si nunca se ha puesto de rodillas, hoy va a sentir que es ponerse de rodillas. Y el castigo lo está recibiendo de Dios, no de nadie más. La ley es la ley y definitivamente se tiene que cumplir. Es que la gente se ha puesto de rodillas. Y la ley es la ley y la ley es la ley. La ley es la ley y la ley es la ley. La ley es la ley es la ley. Y la ley es la ley es la ley. Bueno, yo creo que ya tengo que estar feliz. Pues, yo tengo que ir a mi casa, porque no tengo que ir a mi casa, no tengo que ir a mi casa. Entonces, como te digo, La historia de la familia de los que se han hecho en la familia de los que se han hecho en la familia. Digamos, la alcaldía indígena es como el juez de Chiquitimí, se acuerda. O van a arreglar los problemas de delincuentes y en gastar problemas. No solamente van a arreglar problemas que se lo conoce, sino que en gastar problemas que se van a arreglar. Entonces, la policía municipal del tránsito, la policía municipal del tránsito, pues la vamos a escuchar. La presidenta de Cocode, que también se va a coordinar con la red de Cocode de Tres Cruces, entonces va a poner Chiquitimí y Acchóis, no, por alta, ni por alta, pero Chiquitimí y Chiquitimí, que no se va a escuchar. Es como el cual se va a escuchar, que también se va a escuchar, si se va a escuchar, no se va a escuchar. Pero, el coche es que hacemos con el celular y también, el coche es que no se va a escuchar. No, no, no se va a escuchar, pero no se va a escuchar. y 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 te toca nueve uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve eso es para que vea que no se puede estar haciendo cosas fuera de lo normal por lo tanto rogamos a cada papá y mamá corrija a sus niños no queremos llegar a ese mismo extremo verdad bueno y así es como se está llevando a cabo la corrección maya acá en el municipio de que está ofendiendo que quiere a que los compañeros están con ganas para dar si quiere estar este correcto que lo pase para acá de una vez pasen 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 la va a agarrar la ley y ya va a ver ninguna se va a favor de los corpos no sabe porque están en su delito yo sí la verdad es que sinceramente alguien yo sé a todos nos duele todos somos seres humanos pero la verdad es de que tenemos que entender de que hay un castigo si usted anda mal si usted anda bien nadie lo va a estar juzgando nadie lo va a estar chingando como dicen verdad en palabra chapina entonces la verdad es de que el que está acá está porque quiere venir a ver venga a darse cuenta de lo que pasa de lo que acontece en nuestro municipio sinceramente no queremos que esto se vuelva a suceder que se vuelva a dar desde ya yo le pido de favor a Cali de aquí él se puede retirar sin ningún problema pero por favor no pisar la tierra sacualpense quedamos quítese el gorro quedamos en eso no quiero volverlo a ver en la tierra sacualpense no es porque sea egoísta sino porque realmente queremos ver la tranquilidad y la paz del municipio de Sacualpa estamos estamos seguros no lo vuelve a ver aquí y si lo veo anteca las consecuencias no es una amenaza es una advertencia por favor tomemos muy bien en cuenta así mismo también al caballero que está ya sugiriendo sus castigos de igual manera ¿verdad? él es el que más anda corriendo por ahí para arriba y para abajo esa es la nave que él ya andaba llevando la motocicleta si ustedes se dan cuenta la tiene hasta pachada porque de plano no sé qué paradillas ha dado con ella ¿verdad? entonces la verdad es de que tenemos que hacer justicia a nivel nacional hay justicia lo que pasa es de que hay algunos que no la aplican ahí sí como les decían anoche si ellos quieren ir a Chimique que vayan que miren que hacen pero que no venga a meterse acá es de una banda de saqueadores Sacualpa ha sido uno de los municipios muy tranquilo se ha vivido una paz muy tranquila el elemento ahora pues está no se habían acercado esas anomalías de un fuerte de sectores andan corriendo para arriba y para abajo solo por ver que le quita a la señora o al jorecito aplicarle en la esquina del instituto fe y alegría han sido saqueados los teléfonos de los pobres estudiantes pobres estudiantes y no o pero te O el papá, o la mamá, o la abuelita, o el abuelito, o el tío, o la tía, el hermano, la hermana, el primo, la prima, en fin, a modo de sacarlo. ¿Para qué? Para que venga a hacer sus mismas hechacerías. Ya él lo hemos visto. Ya lo hemos visto, y por eso es que lo digo. Entonces, ¿es preferible que reciba el castigo de Imaia? ¿Para qué? Para que él descarmiente. Que sienta. Pregúntele ahí a Calín cómo le quedó la espalda. Bien, gracias, no le reventó el chicote, ¿verdad? Pero yo creo que con esto es un escarmiento, él va a decir, ya no lo hago, ya no me meto a Zacualpa, porque sí hay peligro allá. Nosotros no somos delincuentes. Aquí no estamos por delincuentes. Nosotros estamos viendo el desarrollo del municipio, y que sea en paz, que sea con tranquilidad. Usted va a la farmacia, va al banco, va a donde va, y no pasa nada. Pero hoy usted entra al banco, y sale, ya desde que viene saliendo a la puerta, mira a los lados, si no hay un malhechor por ahí. Y de repente, cuando siente, ya no lleva el paquete, ya pasa acá. Ya se lo han bajado. ¿Verdad? Y qué penoso, sinceramente. Más, por las pobres señoras, que reciben su remesita del norte. Llega ella contenta al banco, que va a ir a retirar. Que es la sorpresa que se lleva, saliendo a la calle, y se queda con las manos vacías, nuevamente. El gusto, la emoción tuvo, de recibir, de firmar, para hacer el retiro de su remesa. Y lleva un desgusto, que no sabe ni cómo pasarlo, cómo vivirlo. ¿Por qué no se cobran un poquitillo para atrás, por favor? Ya lo está pegando a la moto, y ahí ya no va a poder pasar, va a estar pidiendo el perdón. ¿Qué significa el caminar de rodillas? Pedirle perdón a Dios. ¿Eh? Pedirle perdón a Dios. ¿Quién es eso? Sinceramente, créame, yo tampoco puedo ponerme de rodillas. Y si yo fuera caminando ahí, prefiero que mejor fuera caminando de coditos. ¿Verdad? Duele, porque duele, pero a ellos no les duele venir y sacarle el teléfono, venir y sacarle la billetera, el monedero, la cartera, la bolsa, la bolsa que lleva bajo el brazo la señora. Este caballero que va caminando de rodillas, él fue el que saqueó el teléfono en la esquina de don Tereso Hernández. Me gustaría que estuviera la señora aquí para que lo venga a reconocer. ¿Él mismo lo confirmó? ¿Qué? Él mismo lo confirmó. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un video. Yo tengo un video. Y lo vimos con él en la noche. Y dice, yo soy. Con su boca lo dijo, confesó. Yo soy. ¿Qué pasó? Como le decía yo a él. Es bueno. Y que venga alguien y que lo arrastre a él. Y que lo arrastre a una cuadra. Creo que no, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Esa es para que se vea el gallo. Nadie, pero nadie va a querer que alguien de la calle venga y que lo chicotea, ¿no? Tal vez ni su propio padre lo ha hecho con usted. A pesar de que usted es un rebelde. Pero su padre tiene aprecio de usted. Y eso es lo que tenemos que pensar. Antes de poder cometer una mulada. Dice mucho, ¿verdad? En el primer lugar le pido perdón a Dios. Acá uno de ustedes quiere haber robado o la otra persona que robó su teléfono. Pero les prometo que en este lugar ya nunca vuelvo a regresar. Y esto... Perdónenme todo lo que he hecho aquí en este lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces, como lo estamos diciendo, ojalá que ellos lo cumplan de ya no venir y poner un paso acá. ¿Verdad? La verdad es que... Córrense un poquito para atrás, por favor. Atrasito, atrasito, atrasito. Córrense para atrás, niñas, niñas, por favor. Ya se acercaron mucho porque pasaban hasta atrás del agujero. Y ahorita ya está bien más cerca. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes le han pegado un chicotazo a su hijo? Creo que nadie. ¿Por qué? ¿Sabe algo? Y eso está escrito en la Biblia. El que pega es porque siente amor por su propio hijo. Y el que no pega, es porque no le tiene amor. No tiene cariño. Le importa poco lo que haga el hijo o ande donde ande. ¿Verdad? Sinceramente, esto es una reflexión. Y reflexionemos. Estamos en momento de poder pararnos y decir momento. Ahí lo decía la señora doña María. Si el papá va a la iglesia, agarre de la mano al hijo y lléveselo. Para que dejen esos malos caminos. El fumar marihuana. El... Jalar el polvo seco. Sinceramente, eso es lo que también está corrompiendo nuestro municipio. Pero vamos a ir de paso en paso y de mano en mano para verificar estos vendedores del polvo blanco. Que quede claro. Yo soy Carlos Cabrera. Conózcame bien. Si mañana yo aparezco después, ¿sabes? Ya sé quién es Juan. ¿Ya? Pero lo digo claro. Voy detrás, detrás. Y paso a paso. Aquí no se conocía el polvo blanco. Tampoco se conocía la marihuana. Vino la marihuana. Vino el polvo. Y hasta otras cosas más. Aquí se vendía la droga, pero el líquido. Porque también yo me lo tomaba. Pero hoy le doy gracias a mi padre. Que no lo veo. Y le deseo beber. ¿Verdad? Entonces, por favor, hagamos las cosas bien. Para que todo camine de una buena manera. Jovencitos que les gusta andar jalando el polvo. ¿Sabe qué daño se está haciendo? El polvo viene y se pega aquí en su cerebro. ¿Cómo estará ese cerebrito ya? Todo blanco. Como una cáscara de... Así como... Perdón. Así como mira la cáscara de la pintura acá. Miren. Si le pudiera yo abrir el cerebrito, voy y le levanto la cáscara. De esta misma manera. Lástima. Se les gusta drogarse de esa manera. ¡No! O ya. Muy bien. De estaawayá. No hayummig. Lo que se mueve. Nos daues. A roku. No hayas cosa. Se le pide la mano. No hayas cosas. Lo que se le Antoni. Lo crazy. ¡Gracias! 3, 7, 8, 9. ¡Gracias! 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 Disculpen, me siento de esa parte, ya no me voy a regresar a salir, ya no quiero pasar en la misma situación, porque me acuerdo de todo. Lo escucharon, ¿verdad? Yo creo que quedamos conformes con ver hechos de la justicia Aquí están los señores de la comisaría, ¿sí? Yo pienso que ellos se la llevan Ya no sé si está... ¿Verdad? ¿Atonio? ¿Atonio? Bien, pues, la verdad es que estos muchachos Ahí va a venir el propietario De una bicicleta Ellos pasaron corriendo la moto y levantaron la bicicleta Y le dieron volido O sea que la moto, la bicicleta fue desaparecida Y me llama el muchacho ahorita Preguntándome si trajeron la bicicleta Aquí no hay bicicleta Eso, de plano ¿Vendieron la bicicleta, muchacho? ¿Vos, Calín? O sea, la verdad es que sí es necesario Que si tienen la bicicleta Tienen que traer Pero no está el compañero acá Señoras y señores, agentes de la PNC Como ustedes se dan cuenta, público presente Aquí se les entrega a los señores, agentes de la PNC Una motocicleta que puede decomisar en manos de los delincuentes Donde era que ellos se movilizaban para todo ¿Se ataca al momento con Internet Plus o Spantano? ¿Puedoeldar un edificio? Mいて las salas de la PNC y 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 bueno señores como ustedes ven por lo tanto se ha terminado con el castigo maya y por lo tanto pues les suplicamos también estar un poquito más alertas verdad si ustedes se dan cuenta aquí los muchachos están negando en una bicicleta que es cierto sea ahí sí que aquí el dueño dice que si él es el quien se llevó la bicicleta pero allá con nosotros tenemos que estar allá también si los agarramos nosotros no buscamos la policía porque de nada sirve entonces por favor estén atentos pendientes por favor en este caso cuando cuando sea otra ocasión otra situación igual vamos a convocar al pueblo en general pero para que nos apoyen le digo le digo a mi no me están preguntando desde el día de ayer 4 de la tarde estoy de pie hasta el momento ahí si como dice cuando nos toca nos toca pero aquí estoy al frente y no voy a dar la espalda por el pueblo verdad yo necesito que el pueblo esté en tranquilidad que esté en paz para que para que todo camine bien verdad entonces por favor cuando suceda les pido su apoyo condicional verdad entonces se no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde? ¿No fue usted la que lo corrió a él? ¿Usted fue el que se agarró del sudadero de él? ¿No es este? Miren, miren, miren la cara a este otro. Todos nos dan la vuelta. ¿Se dan cuenta muchachos? ¿Es cierto? Entonces, por eso como les digo, estemos atentos. Es que ya a última hora aparece el puño y viene a decir esto y esto. Sinceramente les digo algo. Ya estamos cansados. Sinceramente, estamos cansados y yo le agradezco aquí a la gente Leandro por su apoyo condicional. Gracias a ellos, pues, se dio la captura de estos elementos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.